Ana Bela, la vi por ti, bueno, primero que nada, una de las sonrisas más bonitas de goceo femenino mexicano, segundo, bueno, ya está aquí tu rival, camponesa, platicanos cómo se llama, qué sabes de ella. Pues mire, se llama Nana Yoshikawa, ella es una rival de 1.64, muy alta, tiene una carrera amateur muy larga, se fue a muchas olimpiadas y de lo que yo sé de ella, mis amigos de Japón, gracias a Dios, me quieren mucho y me han dado información de ella, lleva muy pocas peleas profesionales, pero tiene una pegada que respetable, la verdad que hasta ese día lo voy a probar y pues está aquí en Japón, yo creo que ya me tienen ganas todos los de allá ganarme y pues viene a prepararse aquí, pues yo creo que está bien, está bien que se prepare aquí, ya será una pelea muy buena y nada de que dirán, de que me regalan las peleas. Oye, el hecho de pelear en casa, ¿te beneficia sin lugar a dudas ante una rival peligrosa? Pues sinceramente me gusta ir a casa de ellas, me siento menos presionada y pues para mí, donde sea, donde me llamen tengo que ir para proclamarme lo que soy campeona. ¿Cómo va a ser la preparación de la discosportiva para enfrentar a esta japonesa? Pues ahorita el 21 de este mes tengo pelea 6 rounds con Canelo, es una pelea de preparación y ya de ahí, obstante, hay que regresar luego luego el lunes al gimnasio para hacer la preparación para Nana Yoshikawa. ¿Esta pelea de preparación dónde va a ser? Va a ser en el Pasoyuca, en Pachuca otra vez sería ahí en la Roca, entonces sería la preparación, nada más una pelea de preparación 6 rounds y ya lo que se venga. ¿Y tú se ve esta pelea, es entrar en forma, en ritmo, en distancia? Así es, después para prevenir la pelea que es buena para la defensa el 29 de abril, ahí en Osaka. ¿Cuántas veces has ido a Japón? Con esta sería la sexta vez que voy a Japón y pues me gusta mucho ir, que me gusta pelear, pero dejar a mis hijas, a mis señores, ahora sí que es trabajo, yo sé que es trabajo, pero sí, eso sí como que me gustaría llevármelos con mi hijo. ¿Cómo va tu récord en Japón? ¿Cuántas ganadas, cuántas perdidas allá? Llevo cuatro ganadas y una perdida. ¿Y a la sexta es por la quinta victoria? Así es, perdí con Naoko Fuyoka, es una rival tipo Nana Yoshikawa y pues ahora nada de confiarnos, nada de confiarnos, sé que tiene la derecha fuerte, pero yo creo que si hago una buena preparación, no tiene por qué ganar. A la vela y por ti, muy amable, muchas gracias por tus palabras para el CEDO Knockout y estamos contigo, fuerte.